Les doy mi asiento. Sí, alguna quiere sentarse. Gracias. No me agradezca. No sabes cuánto me hace falta. Sí, Marcus Hansen. Buenas noches, mi nombre es Otto Hoffman y él es Leonard. Estuve en el mismo tren que tu esposa e hija. ¿Qué quieres? Creo que tienes derecho a saber que lo planearon. ¿Por qué no fue un accidente? Se bajó en la estación en la que subieron tu hija y tu esposa solo unos momentos antes. Es hermano de Kurt Tanden-Bolesen, fundador de los justicieros. Esto fue un crimen. Los llamé para que averigüen lo que más puedan sobre los justicieros. Él es Sementhaler, experto en reconocimiento facial. Leonard es bueno para encontrar cosas. ¿Pueden averiguar eso sin que los rastreen? Puede que suene súper fácil para ti. Sí, por supuesto, es súper fácil. Somos conscientes de que vamos a conocer a un pandillero psicópata, ¿no? Solo vamos a hablar. Ya habías matado antes, supongo. Ciertamente, no parecía la primera vez. Nunca acordamos matar a nadie. No son niños. Hablamos de una banda de moteros. Adelante. Ponemos el amortiguador en el muelle. Se me hace muy fácil ensamblar cosas. Bien, terminé segundo. No es fácil matar a alguien. Mucho menos la primera vez. ¡Abajo! Saben quiénes somos y no pararán a menos que los matemos. ¿Qué estás tramando? Bien, vamos. Justicieros.